Que lo que mi gente rompedores buenos días como están chicos yo estoy súper bien y espero que ustedes estén súper bien que se sientan bacanísimo que se sientan heavy no sé que hayan pasado un viernes santo súper bacano con toda su gente volvemos el día de hoy con un nuevo vídeo con una nueva vídeo reacción la vídeo reacción al nuevo track de denino que se la voy a dejar aquí en el canal luego que acabe esta vídeo reacción está súper a este momento tiene 5000 visitas chicos en dos días algo que es prácticamente un récord en visitas no habíamos tenido tanta visita hasta la vídeo reacción de 7-0 señores y que les voy a decir chicos vamos a algo épico ahora vamos a reaccionar a vídeo reaccionar a alguien que es un jugador del momento a asia vamos a su canal no es reaccionado a él pero estaba ahí navegando por youtube y me encontré con un vídeo de él así que quiero que lo reaccionemos todos juntos chicos vamos de una vez a poner aquí la captura de pantalla puse mi cámara por ahí arriba para que se vea todo heavy y vamos a ir de una vez aquí a su canal ese es el canal de asia se llama asia street fire asia actualmente es uno de los jugadores más competitivos del reality de la gente que más pega vamos a reaccionar aquí están todos sus vídeos pero yo estoy ya suscrito tengo campanita activada si tú no lo has hecho hazlo y este es su último vídeo aquí este vídeo como pueden ver fue subido hace par de horas hace 16 horas me salía ahí le vamos a dejar su like estoy suscrito y todo y le vamos a dejar un comentario luego de que veamos el vídeo ok aquí dice a continuación nunca me había sentido tan enojado por un pvp en directo ff tóxico vamos a ver qué pasó vamos a reaccionar a esto aquí en vivo a mover que lo que íbamos allá gente vamos allá vamos a darle ahí lo ponemos grande madre ojito se ve que comenzó de una vez y ya o el pana así vamos a ver qué fue será que le dieron piso ok chicos le voy a bajar un poquito de audio a la música no vaya a ser que tenga copio no sé si tiene copio no tiene copio bueno yo también voy a buscar la música la voy a poner la descripción para que a mí no me den copio igual bueno vamos allá vamos a ver y el outfit que usa asia se está súper bacano los cuatro 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 bien guay buen las paredes pues la levantada de mira no pero bueno le metió 90 y se la reventó el ahí buenísima buenísimo ok vemos que hace ya ganó la primera el outfit está súper bacano está muy buena la música yo no sabía que asia se hacía directos voy a tener que investigar porque me gustaría verlo en directo aunque aquí viene avanzando con paredes uy uy se la reventó bien rico loco porque aquí se metió un anuncio le bajamos un poquito el volumen para darle skip ok ya ustedes los 20 chicos recuerden se los anuncios hay que verlo yo les quie pie porque estoy estoy reaccionando pero si ustedes ven un anuncio en mi vídeo véanlo yo luego de que acabe la dirección voy a volver a ver el vídeo y voy a ver los anuncios te lo prometo vamos allá vamos allá vamos allá que viene con paredes se juega en pc bien que esta bola estorba está tirando yo creo como que él estaba frío porque yo he visto a asia jugando en el en las competencias de real g eso y pega durísimo ahí estaba frío así que ustedes pueden ver chico en hay días que uno está frío y día que uno está caliente vamos a ver a ver paredes agachado se viene mi novia uy lo reventó bien rico otra vez papi le digo ese es el problema de jugar en directos o sea cuando tú no estás completamente concentrado porque tienes que atender al chat tiene otra persona y que se está hablando y eso no es lo mismo que cuando tú va a jugar y tú no estás en directo ni nada de eso y tú o tú estás participando en un directo pero tú estás con tu teléfono con tu pc tú no tienes ningún tipo de interrupción acá yo creo que él estaba un poquito de concentrado vamos a ver vamos a ver si vamos mirando cuando nos hacemos vamos a abrir una mesa de regalos vamos a ver está tirando está frío yo también vamos a ver vamos a ver vamos a ver señores vamos a ver yo creo que está frío vamos a ver vamos a ver todavía nos queda mucho vídeo vamos a ver si hace a la hace vamos a ver vamos a ver porque se le huyó ese daño a ver paredes agachado está esperando si quedando buenísimo como el de oxo vamos a ver vamos a ver mi gente estamos viendo estamos viendo aquí se ve que ninguno se está regalando hacia tiene algo que no se regala gente eso es paredes bueno a ver aquí pone la pared aquí lo lo amarillento vamos a ver un ahí ahí lo reventó a ella lo reventó ya lo reventó ahí bueno está 22 ya se ha comido a calentar gente vamos a ver qué es lo que vamos ya vamos ya vamos ya vamos a ver vamos no pero me encanta el outfit loco pantalones en el cala chaqueta roja gorra del hijo yo le digo a usted una cosa gente a mí el saco era no me gusta tanto me gusta es el hit hop pero me gusta el hijo por la gorra esa gorra ponen esa gorra ahí en free fire y yo me la compro de una porque esa gorra me gusta demasiado la gorra y los zapatos angelicales lo otro déjenmelo a mí que yo lo busco eso es lo que quiero vamos a ver hacia vamos a ver buena buena vamos a ver que lo que está un poquito de concentrado yo creo debería de darle moderador a china que anda aquí siempre apoyándose vamos a ver uy ahí lo pegó bien rico bueno bien acá no me están dando ganas de jugar pepe vamos a ver buenísima la pared buenísima ahí ya está riéndose un poquito pero está bien concentrado vamos a ver vamos a ver los anuncios crack vamos allá vamos a seguir mirando vamos allá vamos allá vamos allá vamos a ver vamos a ver ahí está metiéndole bien bueno el pvp está súper interesante está buscando el tiro lo viene lo busca vamos a ver el pana el pana yo el pana no le o sea es que es difícil pegarle a asia no creo que te voy a mandar dinero vamos a ver aquí yendo entre las paredes vamos a ver yendo entre las paredes 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 si se eliminó si se eliminó no yo creo que él tiene el emulador bugueado la sensibilidad o algo loco creo creo que le está pasando algo vamos a ver uy ahí le pegó bien rico uy le volvió a pegar bien rico ahí le está dando ya ya le está dando ahí durísimo loco vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver mi gente vamos a ver seguimos ahora uy uy loco loco lo detonó lo detonó yo pensaba chicos yo pensaba que así era como más 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 joven no entiendo por qué tiene como algún 20 y algo vamos a ver vamos a ver tiene una cara todo el día vamos a ver yo era temprano la fecha era mi amor que quieres que te haga desayunar y decía con un mexicano es bien rica cállate si tú no despertabas muerto vamos a ver ahí está ahí con la novia vamos allá vamos allá ya estuvo el bicho no pero buenísima ay te gustaba no sé cuándo vamos a ver pero pues vamos a ver vamos a ver qué pedazo mamá uy uy lo está eliminando el juego no loco no 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 jarepín de mierda internet en mierda uff no mames loco lo estás eliminando el juego cuando está con una pared dice eso no me dejó dentro de su bolita ahí lo espero señores espera el platico 2M uy loco vamos a poner a los 2M uy todo amarillo rico jajaja amor uy yo no leo los comentarios uy uy uff no loco durísimo y eso y eso que que lo eliminamos el juego un par de veces loco dos veces lo elimino el juego pega el tipo pega no no pega 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 uff bueno ya calentó el hombre que asco tienes a los 2M voy a hacer el miniasmo en directo jajaja te dan ganas de romper todo pero usted se acuerda que el teclado vale como 500 dolares y se queda asi asi mismo la verdad me quedo de paraliz ah diablo lo volví a eliminar el juego loco y que es lo que pasa no hombre no mames pero pero esta bien vamos bien eh le ha dado 3 rondas al chamaco vamos a ver vamos a ver vamos a ver uff oh my god oh my god oh my god señores le voy a dejar este video en la descripción esta super pegó durísimo señores hacia pega durísimo no le voy a poner ahí mas nada pero para que se pasen a su canal lo vean le dejen un buen me gusta esta 8 en tendencia este video para que le den para allá durísimo yo lo voy a subir ahora mismo lo voy a editar para subirlo ahora mismo aquí a mi canal y gracias por ver una video reacción mas conmigo con jonathan ventura tu pana y rompe con las expectativas vamos allá 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 Gracias.